Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en eBay y el video de este día fue de hecho grabado el día que subió uno de los videos más largos de acerca de que no te cuentan las personas que han sido exitosas en eBay Dropshipping en el 2018. En este video toqué muy, pero muy, muy, muy a profundidad el tema que les voy a hablar ahorita, este tema sobre cómo ser más exitoso más rápido en el Dropshipping de eBay fue, es una pequeña nota al pie de lo que expliqué en mi otro video muchísimo más a profundidad. Ok, entonces si esto les interesa les recomendaría totalmente que vayan y vean el otro video que dura este creo que cerca de los 30 minutos, pero hay muchísimo valor, ok, de muchísimo valor agregado. Ahora vamos a empezar a hablarles de cuál opción tienen ustedes, las personas que están emocionadas o desesperadas por empezar a tener sus ventas en eBay Dropshipping, quieren llegar a ser mil, mil quinientos, dos mil dólares de ingresos netos para ustedes, ok. Y antes de continuar les voy a explicar por qué esta solución. Es la solución de tener múltiples cuentas de eBay totalmente separada una de otra. Tener cuentas separadas una de otra implica muchísimas cosas, ok, que deben de entender. No las voy a tocar en este video a profundidad por la razón de que quiero hacer este video un poco más corto. Toda la información más completa va a estar en el otro video que ya hice. Pero, ok, ¿por qué este tener múltiples cuentas? Porque no podemos crecer a un ritmo muy acelerado en eBay. O nos van a suspender, nuestras cuentas nos van a cerrar, nos van a cerrar las puertas, ok. Aquí, eBay es una gran, una gran plataforma para vender, pero a la vez, este, tiene que ir a proteger, proteger a sus compradores, claramente. Entonces, donde ven que estamos vendiendo muy rápido, una cuenta totalmente nueva, ellos dicen, un segundo, ¿qué está pasando aquí? Este, y no les va a gustar, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, ¿y qué es vender muy rápido? Es vender, por ejemplo, 500 dólares al día, todos los días. Este, 500 dólares, más o menos, al 10% de margen de ganancia neto, que es lo que manejamos los dropshippers usualmente. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, dependiendo de tu método, tu estrategia. Pero estamos hablando de 500 dólares al día en ventas, son 2,500 dólares, este, 3,500, perdón, dólares net, este, brutos de ventas en eBay. Son como, vamos a ver, 3,500, como 10,000, 14,000 dólares en ventas al mes. En una cuenta nueva, eso a eBay no le va a gustar. Entonces, la respuesta a esto es, en vez de vender, por ejemplo, 14,000 dólares en una cuenta, ¿por qué no vendemos, este, 2,000 dólares en 7 cuentas de eBay? Creo que 7 es un número muy grande, pero podríamos, si se entiende la idea, podríamos tener 3 cuentas de eBay, cada una vendiendo, por ejemplo, 3,000 dólares o 4,000 dólares, este, al mes. Y esto, es mucho más probable que no nos veamos en problemas con eBay, ¿ok? Vamos a tener las mismas, los mismos márgenes de ganancia, vamos a tener los mismos resultados en este, en el tema de ventas. En vez de poner todos los productos en una sola tienda, podemos poner, este, productos en esta tienda, productos en esta tienda y productos en esta tienda, ¿verdad? Entonces, esa es una solución muy, este, práctica para aquellos que quieren empezar a hacer dinero, este, más rápido. No quiero decirles dinero ya, hoy, porque eso va a depender de cuánto esfuerzo ustedes le pongan. No quiero decirles, pueden empezar a hacer dinero hoy, ya, si ustedes no están realmente convencidos y comprometidos, ¿ok? Este, vamos a hablar un poco más por encima, porque no puedo hacer este video, eh, podemos hacer un video largo de esto. Vamos a hacer un video moderadamente largo, entonces, porque si están bien estudiados, probablemente les interese cómo diversificar su riesgo en eBay, ¿verdad? Porque también no vamos a poner todos los huevos en un mismo canasto. O sea, si tenemos una sola cuenta de eBay y esta cuenta de eBay es suspendida porque vendimos 12 mil dólares en un mes, nuestro primer mes, eBay va a decir, no, 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 no nos gusta esto, hasta luego. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos sin negocio? ¿Dónde está nuestro, nuestro ingreso mensual? Eso fue lo que a mí me pasó, a mí, ustedes pueden ver mis primeros videos en YouTube, esto lo dije en, lo he dicho en otros videos, como mi viaje comenzó con esto, con limitación de PayPal, con limitación de eBay, me cerraron la cuenta y estuve dos meses sin vender y yo me estaba volviendo loco. Nadie me hablaba de esta información que sea ahorita y es por eso que lo estoy compartiendo con ustedes. Tiene demasiado valor, si ustedes de verdad están comprometidos con eBay, tienen que saber cómo lidiar con eBay, ¿ok? Entonces, no vender muy rápido, esto está en el video que subí previo a este, de hecho, al final de este video, en un cuadrito les voy a poner ese video que, este, en el cual hablo a profundidad de este tema, pero, este, ok, ¿cómo tener múltiples cuentas de eBay? Tenemos que tener una IP dedicada para cada cuenta, si no saben qué es esto, búsquenlo en Google, este, busquen más información, una IP dedicada es, una IP es como una identificación en internet, ¿ok? Es como, ok, yo en este momento estoy en Costa Rica, al momento de subir yo este video a YouTube, YouTube va a decir, ah, ok, esta persona, miren, tiene un IP de Costa Rica, ¿ok? Y el IP es el código 12345, por ejemplo, entonces, tenemos que tener las tres cuentas de eBay con una identificación de internet IP diferente, porque, si nos van a decir, verdad, si nos conectamos desde la misma IP a tres cuentas, van a decir, qué raro, bueno, no van a decir, qué raro, estoy diciéndolo sarcásticamente, van a decir, ah, mira, tres cuentas del mismo usuario, vendiendo los mismos productos y vendiendo un montón de dinero, ah, ah, no, hasta luego, pum. Entonces, número uno, una IP dedicada, número dos, si son novatos a este tema, crean, creen tres usuarios en su computadora, ok, si fueran tres cuentas de eBay, no se jueguen el chance, bueno, se los voy a explicar más a profundidad. Si ponemos tres usuarios, por ejemplo, patito uno, patito número dos y patito número tres, sabemos que al entrar a usuario patito número uno, tenemos toda la información en Google Chrome o de Mozilla o en el navegador que ustedes usen, toda la información que está ahí con el IP dedicado, tiene el historial únicamente de esa cuenta de eBay que ustedes tienen ahí, luego, cuando usted va a entrar al usuario número dos, todo su navegador y todo su historial y el IP dedicado que están usando ahí, que va a ser diferente al IP dedicado que están usando en su usuario número uno, este, va a estar toda la información contenida en ese usuario de su computadora. Número tres, perdón, y el usuario número tres, exactamente igual a lo que acabo de explicar, ok, toda la información va a estar separada en forma ordenada, porque si ustedes hay algo que se llama, este, cookies, cookies es como, se le dice como galletas, verdad, como migajitas de galletas que ustedes dejan en su navegador de Google Chrome o de Mozilla, y si eBay tiene todo esto pronosticado, no crean, verdad, entonces, si eBay ve que hay una relación entre la cuenta número uno y la cuenta número dos que ustedes tienen, gracias a los cookies que ustedes tienen, este, se van a ver en problemas. Entonces, este, tienen que, el número tres, es que esto tiene que ver mucho con lo que he aprendido acerca de las Stealth Accounts, ok, Stealth Accounts es una cuenta que les va a facilitar a ustedes información en los Estados Unidos para comprar y vender en una cuenta de eBay, en los Estados Unidos, y ellos tienen una guía súper, súper detallada de todo esto, y yo he ido aprendiendo mucho de este tema, y se me ha facilito todo lo que yo ocupaba cuando me suspendieron, lo aprendí ahorita que ya no lo necesito, pero bueno, por eso lo comparto con ustedes. Este, hay, hay algo que ustedes deben de deshabilitar a la hora de, este, hacer esos tres usuarios en cada uno de sus navegadores que ustedes van a utilizar, voy a buscar este link en este momento, porque no quiero hablar de este, de esto, sin compartírselos, ok, eso es muy importante. Acá, vamos a ver, bueno, no tengo ese link ahorita, pero bueno, si ustedes están interesados en esto, pueden contactar, este, contactarme a mí en los comentarios, o abajo los de Stealth Accounts tienen más información de esto, en fin, este, tienen que hacer eso, número tres, y, ¿qué les puedo decir más? Eso es básicamente lo que necesitan para tener sus cuentas isoladas, seguras, también, muy importante, pueden tener una cuenta de Amazon, por ejemplo, para ir a comprar a Amazon sus productos que ustedes vendan, sin ningún problema, pueden comprar de la misma cuenta para, la misma cuenta de Amazon para sus tres cuentas de eBay, porque Amazon no tiene nada que ver con eBay, claramente, ¿verdad? O sea, ellos no lo van a ir a decirle a eBay, hey, vieras que esta persona compró, este, no sé, un parlante, este parlante que tengo aquí, súper bonito, jajaja, o vieras que compró este celular en Amazon y lo envió a eBay, Amazon no va a saber eso, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por ese tema, el cuidado que deben de tener es con su cuenta de eBay y su cuenta de PayPal, especialmente, con esas dos cosas únicamente, entonces, cada usuario que ustedes van a tener en su computadora es para cada una de esas tres cuentas, por ejemplo, en este ejemplo, que vamos a tener, lo que ganamos con esto, ya lo mencioné, es diversificar y disminuir el riesgo en nuestras cuentas y en nuestros ingresos, porque si por alguna razón que a eBay no le guste, nos agarra eBay, nos cierra una cuenta, pues teníamos, ya teníamos dos, perdón, ya teníamos dos cuentas, entonces, podemos ir a coger una nueva cuenta y tenemos, seguimos con tres cuentas, esa tercera cuenta usando una nueva IP, nunca usen el IP de una cuenta que ya ha sido suspendida, todo esto lo expliqué más en detalle en el video que hice previamente en todo este tema, y bueno, este, esta es una solución muy, muy poderosa, ok, este, literal, solo para terminar, las personas de Stealth Account, de las cuales he estado aprendiendo y comentando y compartiendo ideas, saben muchísimo, me sorprende lo que saben, este, me dijeron, nosotros usamos múltiples cuentas de eBay, y de hecho, no nos importa que nos cierren las cuentas, nosotros tenemos que pronosticar eso como una pérdida, ellos tal vez, son un poquito más, arriesgados, pero, si ustedes no quieren que les cierren su cuenta nunca, pues vayan súper despacio, y por eso, tres cuentas de eBay es una buena solución, vayan súper despacio, cuatro o cinco cuentas de eBay, ustedes se miden, ¿verdad? cada quien a su ritmo, pero diversificar y vender menos cantidad, siempre es la mejor opción, o sea, literal, literal, ok, este, ¿cómo hacer dinero en eBay? tal vez, si ustedes también me dicen, ¿cómo quiero, ¿cómo hago dinero en eBay? bueno, este, el método es bastante sencillo, tengo el video abajo, entrenamiento gratis, que pueden aprender, muchas personas que están en el grupo de Facebook, ya han compartido su éxito, simplemente con estas cosas, que yo les he compartido, y no sé cómo lo han logrado, si mi información está por todos lados, pero mis respetos a todos ustedes, este, me alegra mucho que les pueda ayudar, y, bueno, para terminar también quiero contarles, que, acabamos de, empezar, nuestra prueba final, ahora sí, de nuestro software, DS Booster, este, DS Booster, es un software que llevamos meses haciendo, estoy muy emocionado, y, pronto, vamos a estar compartiendo más información, de DS Booster con ustedes, y voy a empezar a usar DS Booster, porque, sí, sí, estoy bastante emocionado, muchísimas, muchísimas horas dedicadas a ese proyecto, y espero que les pueda agregar a ustedes, mucho valor también, y, bueno, eso sería todo por ahora, por favor, denle like, comenten y suscribanse, si tienen alguna pregunta, o demás, con muchísimo gusto, y, bueno, nos estamos viendo, un saludo. y, 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 Gracias.